La teoría del silencio. Esta teoría dicta que sin palabras y sin sonidos, se pueden decir más cosas que las estrellas en el universo. Mediante imágenes y gestos lo que se transmite es mucho mejor que simples definiciones de un diccionario, porque en un tono mudo el reflejo del alma grita desde el corazón de quien la pone a prueba. La teoría del silencio. La teoría del silencio. Estaba transformado en el temor de muchas familias, pues personas desaparecían, por suerte de algunos delincuentes eran los principales, incluso mascotas y perros desamparados de la calle en busca de un hogar acogedor. No había pistas de algún paradero en específico. Las personas temían a salir y toparse con su muerte. Adam continuaba su camino hacia su cómodo hogar. Durante esos momentos se topó con un gato de pelaje gris el cual estaba maullando de dolor. Su pequeña pata. Tenía forma de ruptura de hueso, el chico sin dudarlo se agachó para tratar de ayudarlo, apenas rozó la herida y el felino empezó a quejarse, pegando sus maullidos al cielo. El muchacho le sosegó sin saber cómo y una vez calmado, le cargó con delicadeza al gato y lo llevó consigo, desde luego con algunas dificultades de la fractura, a su casa donde la cena ya era servida. Al mismo tiempo que el señor Wilson, hombre modelo, propietario de una empresa lujosa, leía las noticias, su esposa, la señora Rixe, mujer privilegiada en las leyes proveniente de Italia, se encargaba de cubrir con vendajes la pata del felino recién llegado, el cual casi no sentía dolor gracias al previo tratamiento de Adam. Su hijo era igual que su padre, se interesaba mucho en la ciencia y la biología, por ello él siempre obtenía buenas notas y admiración por parte de los profesores. Volviendo al tema, el gato solo debía de descansar por un par de meses. Listo, Nero. En unos cuantos meses podrás caminar. Mencionó sin respuesta la mujer. Giró a su hijo mayor, brindándole una sonrisa. ¿Cómo les fue hoy? Bien. Respondió Adam, apenas entendible. Debbie casi se duerme en una clase. Calla, las clases de matemáticas siempre son aburridas. Debbie resopló desde el sofá, aparentemente molesta. La señora Riche solo rodó los ojos hacia la derecha. Había una clara diferencia de los genes. Adam no se dignó a mencionar algo en su contra, le llevaría la contraria toda la noche. La próxima vez les agradezco que lleguen más temprano. Aquí dice que ya van varias desapariciones de personas y animales por estas zonas que desgraciados, señaló el señor Wilson viendo el periódico que había comprado, con mucha indignación al tema. Ambos hermanos asintieron, acatando las órdenes sin vacilar. Bueno, nunca harían tal cosa, porque los modales y el respeto eran las enseñanzas inculcadas desde que nacieron, claramente siendo parte de una de las mejores familias en la ciudad. Mientras Debbie era todo en risas, Adam apenas era una carcajada baja. La menor, aunque pareciera una muchacha hiperactiva y poco realista, era tan astuta como un zorro, dejando en la sombra al amable y estudioso de su hermano, que si no decía nada no notarían que existía. Adam fue aquel jovencito callado en la última fila del salón, tan reservado que jamás se le escucharía una réplica, no destacando tanto como el resto de su familia si no fuese por sus grandiosas notas. Aunque debajo de esa dulce pequeña sonrisa se resguardaban sueños, muchos de ellos, esperando a ser cumplidos en algún tiempo. Solo que el camino para él no sería tan acreciento como siempre, después de que el comienzo de la teoría del silencio diera los primeros tic-tac. Los hermanos salían de la preparatoria con gran entusiasmo, ya que como cada semana, los lunes en la tarde iban a comer en el restaurante de la familia. Significaba un festín de pizza o espagueti, lo que ordenaran ambos. El señor Wilson no fue en esa ocasión, por razones de robo en su empresa, por otra parte Adam tenía otros planes que se presentaron para arruinar su noche. ¿Cuáles eran? Hacer una maqueta con sus mejores amigos, Marshall y Ángel. Una vez terminada la tarea, el muchacho castaño se dirigió a su casa por el mismo vecindario de los anteriores días. Una rutina monótona que no tenía más significado que ese. Siguió, apresado por sus pensamientos de ingenuo, hasta que manchas rojas se cruzaron por su sendero, a juzgar por la apariencia del líquido era sangre, confundido, notó un camino de la misma sustancia en gotas a un lado. Se exaltó y se preocupó, a lo mejor alguien tuvo una mala jugada y se cortó. Un animal tal vez, le dio escalofríos de todos modos. Miró hacia la izquierda, siguiendo con sus ojos aquel atajo rojo solo para observar un pequeño conejo tirado en el césped del bosque. Con pasos torpes, se aproximó temiendo que ese animalito se le lanzara. ¡Oh, cielos! Pensó, tragando saliva. Odiaba y asqueaba con el alma ver situaciones de ese calibre. La muerte, a eso siempre le ha temido. Por último, revisó sus signos vitales, con temor, las cuales no daban señal de vida, era raro para él debido a que no mostraba ningún daño, así que el chico supuso que solo murió por veneno y suspiró. Su partida no será algo importante. La tranquilidad terminó por un momento, su cerebro le gritaba que alguien lo miraba desde atrás. No se molestó en voltear. Adam nuevamente trago saliva algo nervioso. Se imaginó que era un ladrón o el causante de la muerte del conejo. No quiso mirarlo para que no viese su temor, tampoco es que le hubiese patentado una golpiza. Ah, este estaba aquí cuando vine. Mencionó el muchacho entonando temblores en su voz. Luego como si nada pasó, se colocó sus auriculares. Ja. Lo se lo andaba buscando desde hace rato, respondió un hombre más o menos de 46 años. Según su tono que emitía. El castaño giró para ver al señor con un gato en sus manos, el cual se hallaba en las mismas condiciones que el conejo, tieso y muerto. Miró al hombre con una ceja levantada, ahora teniéndole más miedo que antes. En un intento de no ser parte de lo que sea que estaba haciendo aquel hombre, decidió por retomar su camino, luego estuvo a punto de apretar el botón de reproducir música. No es lo que tú crees. Esto es para un experimento en mi laboratorio, indicó el contrario. Solo diré que es por amor a la ciencia, contestó el desconocido guiñando el ojo mientras levantaba sutilmente las comisuras de sus agrietados labios. Con clara necesidad de apartar el pequeño crimen a su imagen, Adam amplió los ojos al instante después de meditar lo sucedido. Movió dedo del IPAD para mirar la hora. Le tomó un pequeño segundo para darse cuenta de algo que lo hizo entusiasmarse. Un laboratorio real. Pensó él. Disculpe, señor, pero ¿por casualidad usted es científico? Curioseó con nervios y emoción combinados. Realmente no se le ocurría qué sentir. Acertaste, soy William Faraday, el hombre amplió su sonrisa. Con honores de contribuir, apoyar a la ciencia y con dos doctorados. Oh, vaya. El miedo pareció dispersarse en hilos de la nada en cuanto un gesto de alegría se mostró en el muchacho. Siempre quise ir a un laboratorio, mi familia dice que soy muy joven para ir. Es un placer. Señaló Alegre guardando sus cosas mientras estrecha la mano del señor lleno de euforía. El placer es mío, chico. ¿Te gusta la ciencia? Claro. Y mucho. Vociferó el joven. Adam de pronto se percató de que parecía una fan loca. Por ello se encogió de hombros, apenado por su comportamiento y sus mejillas se colorearon de rojo en un segundo. William rió, resultado de esa actitud. Ese entusiasmo le agradaba. No hay jóvenes así hoy en día, dijo. ¿Quisieras darle un vistazo a mi laboratorio? En ese momento, el chico sintió su corazón explotar. Obvio que iba a aceptar. Pero, para conservar su actitud pulcra, solo asintió en silencio. Entonces, sígueme joven. Adam sonrió en todo el camino ignorando el bello reflejo del atardecer por las cosas que contaba el señor William. Su, quizás ahora, mentor se interesaba tanto en la ciencia como él pero agradecía las nuevas cosas que le enseñaba, después de todo lo ayudaría en el año que le quedaba de escuela para llegar a la universidad. Después de 15 minutos de caminata en un lugar no tan lejos de la ciudad, con varios almacenes donde era poblado por un porcentaje de personas vestidos con batas blancas, no muchas, solo 14 personas como máximo. Primero que nada, novato, no debes de decirle esto a nadie, los proyectos que hacemos son muy complejos para la mente de los demás, explicó William poniendo su mano en el hombro de Adam, a lo que éste asintió y pensó. Me dijo novato un científico, me dijo novato. Ambos caminaron al almacén más grande, ese era el supuesto laboratorio. Una vez dentro personas recibieron con felicidad al muchacho y al señor. Adam sin todavía creerlo, se mantuvo callado. Bien, aquí aprenderás todo, así que ponte cómodo. Aquellos son nuestros objetos nuevos de trabajo, fue un reto quitárselas a un amigo, le guiñó el ojo luego de ese pequeño comentario. Ella es la doctora Sophie y él es el doctor Rogers, dijo William presentando a sus compañeros, ellos tomaron la mano del joven y empezaron a hacer el proyecto junto a él. Mezclaban químicos, anotaban sus procesos en pizarras y números, un experimento cualquiera para ellos. Adam aprendió muchas cosas y ayudó un poco. Su noción del tiempo se perdió por completo, claro, era como estar en una dulcería. Sus padres le recalcaban con fuego que tenía que ser el modelo perfecto en sus estudios, que debía obedecer y con ello, que su futuro sería trabajar en la empresa de su papá. Aunque aquello no le impidió que tuviera sueños, como lo era convertirse en un científico que pudiera descubrir nuevas formas de cambiar al mundo. La realidad le despertó cuando sacó su teléfono y observó cuatro llamadas perdidas y mensajes sin leer, de inmediato tomó sus cosas tropezando con el personal. Se disculpó por las molestias y se despidió. Corre Adam, corre. Escuchaba esas palabras en su mente, ignorando todas las cosas que se atravesaban, corrió varios kilómetros hasta llegar muy agotado a su casa. Tenía mala condición física pero cuando se trata de sus padres y el horario, sus piernas lo hacían hasta volar. Se tomó minutos para respirar y recuperar energías, no sabía qué cosas lo esperarían al tocar la puerta, sus padres fueron estrictos con la hora de llegada, con prácticamente todo, no había duda en que lo castigarían. Y más cuando supieran el embrollo en el que estaba metido. Odiaban en redondo que se ilusionara por tales cosas como la meta de ser un teórico. Al tocar el timbre, se escucharon los pasos de su padre bajando las escaleras, Adam sintió miedo cuando por fin abrieron la puerta. Al fin llegaste. Llamé a tus amigos y dijeron que se retrasaron con la maqueta, ¿es eso verdad? Interrogó el mayor con brazos cruzados. Su mirada le penetraba al castaño, cosa que a él le daba mucho miedo. El chico se alivió y metió sus manos en sus bolsillos por tener aceite en ellas, y para no preocuparlo solo asintió amablemente. Bien. Pero avísanos para la otra ya te mencioné y los peligros que andan recorriendo la ciudad. Adam entró y pasó directo a su habitación encogido de hombros asustado. Si solo la voz de su padre lo hacía tener espasmos, nunca llegó a contradecirles. Marshall, siempre cuento contigo, te bebo una, amigo. Pensó al dirigirse al baño. Pero antes acarició a Nero. No lo castigaron como pensó, solo le dieron la típica charla de padres y consejos para la vida, esa que siempre es lo mismo. Ya eso lo tenía memorizado desde que sus inicios en la escuela se le dieron. Al día siguiente, Adam casi no se pudo concentrar en la clase, por pensar en las cosas asombrosas que vio anteriormente. Un laboratorio. Había tantas ramas de la ciencia que quería investigar. No podía esperar a ir de nuevo, con la ilusión de mejorar su conocimiento. Oye Adam, ¿dónde estabas ayer? Me iba a mear encima cuando le dije la mentira a tu papá, dijo Marshall cerrando su casillero. Qué bueno que me avisaste con el mensaje para que le dijera eso. Lo hubieras visto, rió Ángel. Casi se desmaya. Solo proyectos. Murmuró Adam contestando la pregunta y reservándose los detalles del día anterior. ¿Proyectos? El castaño asintió. Sospechoso no te estás drogando, ¿verdad? Marshall comenzó a olfatear a su amigo semejante a un perro policial. Adam se puso nervioso, aunque ofendido a la vez, sabiendo que era broma. Oh, vamos. Él no es así. Ángel lo apartó del muchacho y le dio un golpe con uno de sus libros. No seas menso. Él es mejor que un pan de Dios. Guay. Nada más digo. Marshall le regresa a aquello con un pellizco, quien sabe qué secretos oculta. Adam, por segundos, se le vio con un sonrojo en sus mejillas. No quería contarles lo que ocurría, aún no. Aunque tampoco debían de proponer tales suposiciones, por ello estaba confundido. Más tarde, se despidió acercándose a la puerta. Antes de que se fuera del todo, el joven Marshall exclamó. No te metas en problemas, señor ciencia. ¿Y si en las noches se convierte en Batman? No seas menso, Marshall. Ángel chasqueó la lengua. Adam rió internamente al escuchar eso, luego se despidió con la mano otra vez y se dirigió a la salida. No les prometo nada. Pensó saliendo de la escuela con una sonrisa. Caminó rápido hacia el vecindario de siempre, miró otra vez las gotas de sangre en el pavimento y volteó a la derecha. Ya eso no se le hacía aterrador. El señor William estaba en el mismo lugar a punto de recoger a otro conejo muerto, cuando vio al joven se apartó del animal y le sonrió. Novato, ¿qué haces aquí? Usted dijo que puedo ser su estudiante. Le contestó en voz baja tratando de ocultar su devoción. Bien. Ahora ayúdame con este saco y empezaremos con los proyectos. El científico apuntó a un saco que goteaba un líquido y de cerca tenía un olor horrible. El chico sorprendido dudó por segundos, pero era la oportunidad ideal para sacar adelante su sueño. Así que tomó el saco con una mueca de felicidad para disfrazar el disgusto que tenía. De ahí empezaron a caminar hacia los laboratorios. Su única regla allí fue no entrar la habitación de prueba, ya que ahí hacían los experimentos y podría ser peligroso. Fue lo mismo durante semanas, los padres de Adam sospechaban, y su hijo los objetaba convenciéndolos de que asistía a clases adicionales para mejorar. Mientras sus amigos lo cubrían con mentiras y falsas sonrisas, no sabían tampoco lo que hacía en realidad, aunque como buenos amigos que son mienten por él. Además de que Adam les convencía fácilmente que eran clases extras a sus compañeros. En otro caso, las desapariciones seguían, no había nada nuevo en ello, la policía estaba más alerta cada día y aún no lograban atrapar al villano de dichos casos. Adam seguía jugando a ser científico y en ese juego, se le comenzaron a caer las piezas, permitiendo que la derrota se le presentara de a poco. ¿Qué calificaciones son estas? Cuestionó el señor Wilson enojado, y demasiado. Sosteniendo los exámenes recientes de su hijo. ¿A qué te refieres? Contestó Adam casi en un susurro con su mirada hacia otro lado para evitar el tema. ¿A qué me refiero? ¡Oh, Dios! Su mayor le observó de pies a cabeza rápidamente, casi con desprecio. Notó la postura desaborida y le dio más rabia aún. Adam Wilson, hazme el maldito favor. Colócate derecho y mírame a los ojos. Adam de inmediato, se obligó a complacerle, y se puso firme, dispuesto de llorar. Tuvo que respirar, contando hasta 10, hasta 100. No le estaba favoreciendo. Estas notas son bajas para tu estatura, los profesores ahora dicen que te la pasas anotando cosas en tus libretas, que te distraes de la nada cuando te hablan, y eso es inaceptable. ¿Entiendes lo que te digo? El muchacho asintió pausadamente, era un niño en el cuerpo de un puberto. Su madre y su hermana, no querían, y no debían formar parte del tema, entonces siguieron haciendo sus cosas ignorando la situación en la sala. Tú serás buen estudiante hasta que te gradúes, continuó su padre, aparentando estar sereno antes de que un colapso lo desmantelara, ahora, prométeme eso, hijo. Ajá lo prometo, papá. Perdón. Movió sus manos para tronarse los dedos. La manía que era la evidencia de su inquietud. El señor Wilson, seguidamente, arrojó con furia y desprecio los exámenes de su hijo al suelo, después sólo se alejó hacia las escaleras para darle una última mirada de desaprobación y dirigirse al piso de arriba. La señora Riche, recogió los papeles con paciencia llevándolos a la cocina. No volteó ni una sola vez hacia su descendiente, por la incómoda situación y presión en el lugar. Debbie se limitó a contemplar su teléfono desconociendo toda la conversación. Por su parte, Adam apenas contenía las lágrimas. Regaños suaves siempre fueron los causantes de su tristeza y llanto. Se inclinó en torno de la ventana, el brillo de la noche lo entretuvo por horas, pensaba las posibilidades de cómo su familia tomaría la noticia de ser aprendiz de un científico de verdad, sonaba tonto para él y sólo se retiró a su cuarto sin nada más. Le daba tanto miedo sus padres y su desaprobación, la de todos. Era tan difícil evitar soñar, imaginar un futuro donde sus objetivos ya estuvieran a su merced. Prácticamente sus las alas que poseía de niño, sus padres las arrancaron con los supuestos planes para su vida. Y lo curioso es que, a pesar de tener todo ello en cuenta, amenazándole en su mente, no podía detenerse un algo le decía que continuara. Implicaba un poco de sacrificio pero valdría la pena, se convenció. Un poco de rebeldía no haría daño, se dijo. Una pequeña pizca de valentía no sería nada, se motivó. Un día común de clases, fue un reto para el tratar de callar ante lo que decían los maestros, sus resultados eran inexactos, pero también calcinaba su paciencia el hecho de que sus explicaciones fuesen tan cerradas. Adam se convenció plenamente que había otros horizontes a los cuales llegar y que los docentes se encargaban de solo darle la punta del iceberg a las ovejas ciegas llamadas alumnos. Él quería expandirse, saber más. Investigar aquí, cuestionar allá, y sus profesores erradicaban sus alas desde sus ojos. Había momentos en donde las discusiones con sus docentes no se hacían esperar. El muchacho llegó a meterse en problemas, siendo calificado como el horrible rebelde sin causa por sus ideas. Ya no era el dulce Adam que tartamudeaba en las exposiciones, podría sobrepasar a los directores si así lo quisiera, pero la agresividad se tornó de su lado cuando alguien no compartía su ideología. Amigo. Eso fue asombroso, el profe se quedó mudo con tus cosas de nerd, felicitó Marshall entre una mirada de alegría hacia su compañero. Hoy en día los maestros no saben lo que hacen. Cerró con enojo su casillero terminando de hablar a Adam, hablando con hostilidad sin vergüenza. Parece que las cabezas le andan en otro mundo. Los otros chicos se sorprendieron de sobremanera. En ningún momento de su vida lo escucharon de ese modo. Es como ver a otra persona en una piel de recuerdos de un chico tímido y bueno. Acostumbrarse a su nuevo serles era un reto. ¿Cuándo pasó a ser tan agresivo? Sabían por una parte que sus padres eran muy estrictos, pero para que reflejara ese desagrado debía haber otra explicación. Oye, jeje. Wilson, eso no es muy propio de ti. Eh, alegó Marshall, intentando ocultar el asombro en una mueca actuada. ¿Ahora quieres al muchacho sumiso lamesuelas? Rugió el castaño, asombrando excesivamente a sus compañeros. ¿Qué tipo de clases extras estaba viendo? Se preguntaron sus amigos. Normalmente Adam era tan callado que ni tomabas que estaba al lado. Pero tú nunca. ¿No nunca qué? Interrumpió el castaño llamando a la molestia. Parece que vivo para complacer a los demás, ¿saben? Ahora quiero seguir mi camino y mis reglas y no quiero que ustedes les digan esto a mis padres. Esto es personal. Ah, nunca nos has dicho lo que haces. Nos preocupamos por ti, ajá, son clases extras, lo sé. Pero al menos esos tales proyectos se deben de saber, ¿no? Entró Ángel a la conversación, que casi ni sabía a cómo actuar. Adam se encogió de hombros indiferentemente y se aproximó a la puerta sin emociones. Antes de poder lograr salir, Marshall lo detuvo aferrándose a su brazo. Adam, tú no eres así. ¿Qué te pasa? Nada. Musitó, sin poder mirarlo de vuelta. ¡No! Dinos qué te pasa. Insistió otra vez, ¿por qué de pronto eres tan cruel? Estoy haciendo cosas mejores con mi vida. Se despegó de él de un tirón. Con la ira que jamás se habría imaginado, Adam los observó antes de huir. Si ustedes no me van a ayudar entonces no los necesito. Como si aquello hubiese sido una bomba, Marshall y Ángel no evitaron sentirse inútiles. Un amigo de hace tres años, ofendiéndoles de esa forma tan inhumana, les dio a entender que él ya no deseaba ningún contacto con ellos. Dejaron que se largara a donde quisiera, total, fue él quien decidió que alejarse era lo mejor. Marshall quiso ir por él solo para darle un par de cachetadas pero Ángel lo detuvo, dándole con la mirada un mensaje silente de no cambiará de opinión. Y aunque les dolió, aceptaron sus demandas. Les comía hasta el alma perder aquella unión, pero cuando vieron al otro salir de allí supieron con certeza que jamás lograrían hacer los mismos. Mientras el chico se dirigió al sitio de todos los días, no le molestaba que no supieran su nombre después de todo, solo iba para ayudar en sus proyectos. En el camino se secó las lágrimas amargamente, sin dejar rastros del sendero que le dejaron en su rostro entristecido. Porque si, quemó como un infierno el decir tan malas palabras a sus mejores amigos, solo que ya no debía correr el riesgo de ser descubierto o ser detenido. Estaba cumpliendo lo que nunca creyó, el dolor pasaría en el viento de los años, al menos así lo esperaba. Al llegar a los laboratorios el señor William se notaba molesto por su forma de caminar, no habló mucho con Adam y solo lo apartaba. Tuvo un mal día, en eso está su trabajo de mediodía. Al hacerse más oscuro el muchacho se retiró cansado por tanto conocimiento, seguía preocupado por las acciones que tomó sin permiso de sus padres. Además de romper total amistad con sus compañeros, esta vez sentía miedo, miedo a ser rechazados por ellos y por todos. Se hundía en ese agujero profundo donde su enemigo era el cambio, no quería cambiar nada, absolutamente nada. Porque antes era el chico que complace y no tiene voto. Las cosas no salían como quería aunque era feliz ser el mismo. Tener una idea que explicar ante alguien y que éste le aceptara. Al fin, experimentar los sueños hacerse realidad y estar a punto de conseguirlo. Por fin después de un largo camino de pensamiento poético, llegó a su destino, donde escuchaba gritos provenientes de la sala. Las cortinas dibujaban contornos de sombras similares a una pelea entre sus padres. Adam se acercó más a la puerta solo para escuchar lo que decían, no era una pelea entre gritos solo palabras a punto de llegar a ese nivel. ¿Se habían dado cuenta de lo que hacía? Debió ser obvio, nunca se habría comportado como en las últimas semanas. El joven abrió la puerta como si nada, de inmediato su padre, su madre y Debbie lo miraron. Esos ojos que le decían que algo no hizo bien. Claro, porque se sentía culpable al querer escaparse de su casa esa noche. Adam Corbin Wilson. Chilló la señora de la casa. ¿Sí? Contestó con voz suave Adam dirigiéndose hacia ellos en una pose de debilidad. Toda la confianza de las clases se disolvió en la vergüenza. No sé por dónde empezar, primero insultas a los profesores y a tus amigos, después llegas tarde, tus notas has cambiado, ¿sabes? Contestó su padre azarándose hacia todas partes, ¿por qué no eres como tu hermana o como tus primos? La primera punzada para Adam. Adam siempre había sido el modelo, al que nunca se podía corregir, pero tras ese comentario lo que hizo fue estallar sus sentidos. Al menos ellos trabajan y dan orgullo, finalizó su padre de araigar más la herida. Queremos lo mejor para ti, cariño. Solo que ahora eres un rebelde como esos alumnos de tu clase, eres muy pulcro para toda la gentuza, sabía que esa escuela no es apta. Debemos de darle clases en casa y darle a entender que debe de ser el trabajador más diplomático, igual que tú, Ejiot. Agregó Ritze, teniendo un asentimiento de cabeza por parte de su esposo. Y de nuevo, querían controlar sus pasos, su sendero. El camino que tanto se esmeró en recorrer. Sentirse agobiado por su propia familia, ahogarse con las palabras que jamás se han atrevido a salir por el miedo, cada día era su martirio. El infierno que vivió sin darse cuenta. Solo que las alas cortadas comenzaron a brotar desde que sintió la libertad por primera vez. No. Aguantando lágrimas y apretando puños, bramó Adam. El silencio surgió de una manera espontánea, haciendo que la siguiente palabra que alguien dijera fuera para romper la incomodidad. Debbie puso su mano en su boca con preocupación, puesto que la primera regla de la casa era no contradecir o gritar a sus padres. El señor Wilson cerró sus manos, permitiendo que se viese su paciencia a dañarse. Claro, desde malas notas hasta comenzar a sublevarse. Todo un rebelde sin causa. Repítelo, le desafió el mayor entre dientes. ¿Quiero decir que... Y sus temores lo volvieron el manojo de nervios de siempre. Había metido la pata hasta el umbral de lo nefasto. No quiero ser como ustedes, jamás lo quise. Ustedes me amoldaron a su forma, mientras que yo no quería nada de esto. Quiero ser un científico. Descubrir y crear cosas. Aclaró Adam elevando su voz con toda honestidad, incluso con valentía. Tonterías, Debbie y tú serán los dueños de mi empresa cuando se gradúen, y lo serás porque queremos un buen futuro para ti. Reclamó su padre sacando pecho. Eso es mentira, Debbie dile a mamá y a papá que quieres tener tu propio restaurante, eso es lo que quieres, cocinas muy bien porque dejas que ellos te viven. Debbie, al igual que su hermano, temía a sus padres. Al menos con él tenía una que otra charla acerca de sus objetivos, por lo que eran unidos. Fue eso lo que la hizo desmoronarse en llanto. La señora Richie se aproximó a su hija para consolarla. Por el contrario su esposo para nada feliz, le propinó a su hijo unos ojos de dominación y disgusto. No lo golpeaba allí mismo porque cualquier curioso escucharía las cosas a través de las paredes. Tú no decides qué hay que hacer porque ni siquiera estás en esa edad, niño, le dirigió Eliott teniendo el tono del diablo. Una brasa apremiante en la calma que quiere salir. Su mano en el aire tenía unas intenciones de hacer acto de la violencia. Eso fue el colmo para el joven, ya era suficiente de que lo cambiaran a su modo. Tantos años de querer algo y callar. La inevitable explosión que siempre quiso tener albedrío en él. Con una determinación antinatural pudo quitar el puño de su padre con un manotazo al compás de más gritos. ¡Ga! No soy tu maldita marioneta. Marcando su descontento, dejó escapar gotas por sus ojos al apartar esa mano con fuerza. Las dos mujeres presentes inhalaron impactadas y con los ojos abiertos, Eliott por impulso abofeteó a su hijo de manera que retrocedió. Primera protesta hacia ellos y primera cachetada que lo reprendió. La familia perfecta que se hospedaba en su casa ya no existía, o más bien, jamás existió, ya que la falsa perfección era una manta cubriendo las reglas extremas y la hipocresía de cada uno. Un tanto arrepentido por su acción, Eliott decidió seguir mirándolo con autoridad. Adam comenzó a temblar repentinamente debido a que nunca fue maltratado así por su padre, casi explota en un ataque de pánico tras tener los ojos perdidos. Daba hipos en señal de debilidad, se derrumbó en la tristeza sin más en un momento. Luego solo subió las escaleras tan rápido que tuvo miedo de caerse, sin olvidar darle un golpe a la pared. Si así eran las familias modelos, ¿para qué fingir felicidad cuando debajo de los dulces gestos solo había tanta autodestrucción? Ya entendió, susurró el padre dando un suspiro de alivio y de agobio. Giró a su esposa e hija, ellas totalmente despavoridas sin quitar el susto de sus rostros. ¿Ves, lioneta? Así se educan a los hijos, si uno no les da a entender tu autoridad ya quieren pasarse de listos, eso era lo que le faltaba. Pero antes de festejar su rol de padre, un reloj viejo que caía de las escaleras se dirigía hacia él de manera rápida y ruidosa. En un momento su mujer le gritó por aquello, rogándole que se quitara. Dios-san. El yod no logró decir lo demás, debido a que el gran reloj le golpeó antes de darse cuenta de las plegarias de su esposa e hija. El impacto tuvo la fuerza como para dejarlo inconsciente, de un momento Adam saltó por la ventana llevando una mochila, al otro a laridos por parte de su madre y hermana. El tiempo pareció detenerse, o quizás él se movía más rápido que eso. El joven corrió dejando caer lágrimas, aunque esta vez de felicidad. Ese plan de lanzarle ese objeto inmenso a su progenitor no era lo más listo que se le hubiera ocurrido. Mas la situación de escapar le ameritó a ese último recurso. Sus manos temblaban como nunca. Si no moría por los golpes de su papá de seguro que la adrenalina del momento si lo mataría. Liberó presión, experimentó él como sus alas finalmente regresaron y ya podía emprender el viaje a lugares de infinita maravilla. Aunque una risa inesperada y fuera de lo común le comió de pronto, porque esa acción fue la que le declararía castigos de 40 años. Tuvo el descaro de ir hacia los laboratorios para seguir su sueño de la cual estaría arrepentido. Si, escapó de su casa y lastimó a su padre, cualquiera hubiera estado alto en ese momento. Al llegar respiró con tranquilidad, ya no volvería a ese condenado hogar falso y quería hacérselo saber al señor William. Aunque con ese sentimiento de culpa, sabía que sus padres lo buscarían en toda la ciudad solo para romper su felicidad. Pensó en el hueco que se había hundido él mismo pero aún así, decidió continuar ya que no le quedaba de otras que ello. Si vas a caer, hazlo con estilo, escuchó a Marshall decirle una vez. Oh sí, eso sería lo que haría. Señor William. Tengo buenas noticias. Gritó Adam con emoción pasando por la entrada. Muchacho, recuerda que están haciendo cosas con suma concentración, no debes de gritar, respondió amablemente William. Lo siento, bueno quería decirle que me uniré con alma y cuerpo a los laboratorios por el resto de mi vida. Dijo de vuelta el joven. La confianza y el ímpetu lo hacían temblar como si estuviese en un terremoto, pues se sentía vivo. ¿A qué te refieres? Preguntó el mayor. Le encantaba mucho de haberle dado mucho orgullo a ese chico, desde que se unió, el brillo de sus ojos se avivó inmensamente. A pesar de que las desventajas era que Adam se consideraba como desaparecido ante la policía y que su padre estaba en el hospital por una ruptura de brazo, todo salía bien en el nuevo trabajo del joven, así lo veía. Era la adrenalina de salirse con la suya, de ponerse rebelde con sus padres y hacer lo que quisiera sin un alto. Todo ello junto en una combinación fugaz. Libertad, según explicaba. Una semana después, la seguridad aumentó casi por los cielos en la ciudad. William y su equipo no podían hacer casi sus experimentos, eso se complicó para ellos pero ¿por qué afectaba que la policía estuviera en las calles vigilando? ¿Y también qué eran los sacos que hacían que Adam ayudara a traer? Necesitaban urgentemente a un ser vivo para completar la misión final de sus dichosos proyectos. Ya casi está listo, Adam. Se escuchó fuera de una habitación de pruebas. Genial. Después de meses de trabajo ¿qué más necesitamos? Preguntó el chico terminando unas fórmulas en su mesa de estudio. Un ser vivo. Exclamó el científico. Adam detuvo el lápiz un momento. ¿Ser vivo? ¿Como un ratón o algo así? Cuestionó, esta vez extrañado. No más grande pero no tenemos por qué la policía ha estado más atenta y no podemos usar a tu gato nero porque es muy pequeño, le contesta señalando al felino el cual estaba durmiendo en una mochila. Lamento mi ignorancia, señor. Le dedicó tristemente el castaño a su mentor. ¿Qué fue eso de usar a su gato? Oh, es cierto. Solo has ayudado en hacer fórmulas y pequeños experimentos con órganos, no te preocupes ven, te explicaré todo desde el comienzo. Estás casi listo. Pero por alguna razón, la desconfianza de que algo no anda bien era una melodía contagiosa en el adolescente. William con emoción, llevó al joven por un pequeño tour por todos los laboratorios en el lugar. Verás, novato, aquí hacemos distintos proyectos, nuestro aspecto de la vida es que si hay lógica, podemos crearlo por ejemplo. Paró de repente cuando abrió en entusiasmo las puertas de un almacén, en el laboratorio 3 hacemos pruebas de unión entre otras especies. Buscamos hacer combinaciones de animales sin la necesidad de la reproducción sexual. Mira. Adam confió en mirar y al hacerlo, no dudó en poner su mano en su boca gracias al asco hacia el animal o lo que sea que estaba en una mesa siendo obligado a mantenerse quieto. Era una especie perro con partes humanas y de otros animales, amordazado con inyecciones intentaba escapar de las cadenas. La sangre, las tripas, un reguero inmemorable de desperdicios en ese mugroso suelo, mientras las carcajadas de quienes operaban la misión llenaban los rincones de ese lugar. Esa cosa ni siquiera se podía mover, tal vez por la anestesia o por el miedo de desbaratarse en una fracción de movimiento. El joven volteó casi al instante por el miedo a aquella criatura asquerosa, William no hizo más que felicitar el buen trabajo de los científicos con el animal, se aseguró de que el joven castaño estuviera viendo pero al parecer no miraba y seguía hacia adelante a alguna parte. No lo dijo por miedo pero Adam quiso vomitar y escapar. Lo que sea, ya no era ciencia con que se jugaba. La vida de seres inocentes se balanceaba en los dedos de esos psicópatas. ¿En qué se había metido? William ignoró el comportamiento de Adam luego de que lo vio a punto de desmayarse, para mostrarle más cosas de este tipo. En toda su corta vida jamás apreció ver actos tan repulsivos y macabros dentro de la raíz de la ciencia, cuando llegó la hora de terminar el paseo se arrepentía de haber ayudado en herir a otros. Y eso fue todo increíblemente algunas pruebas están dando resultado, muy pronto le mostraremos al mundo que yo tenía razón y esos estúpidos que contradijeron mis ideas se van a arrepentir, gritó el hombre felizmente por sus hallazgos. Adam no podía aguantar las ganas de llamar a las autoridades o salir de allí como sea. Eso no eran ciencias, eso ni siquiera era algo legal. ¿De dónde sacaron tantas aberraciones para llevar a cabo? ¿Y de dónde sacaron la determinación de hacerlo realidad? Su estómago vio una volcada con cada recuerdo que paseaba. Se dio cuenta hasta dónde puede llegar la mente humana con sueños tan alocados como la sensación de querer recrearlos. Respiró hondo y volteó con una sonrisa actuada para fingir estar bien. Si esas eran las fronteras que Adam quería rebasar, pensó que era mucho mejor estar amarrado con sus padres. Es impresionante señor. Y ya verás qué haremos cuando encontremos a un humano. Exclamó el científico. Eso bastó para querer salir de ese infierno. Bueno, no pienso que... Respondió el joven retrocediendo con miedo, mirando a todas partes. Con la vida humana es importante. ¿Qué? ¿Crees que es importante? Ja. Pero si lo haremos para un bien mayor, de seguro que la persona se sentirá orgullosa. ¿Y por qué te pones así? ¿Estás nervioso? No. Tragó saliva por milésima vez. A ese punto el miedo se acrecentaba cada vez, a punto de obligarle a correr en cualquier momento. Cálmate, 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 cálmate. Quería mantenerse tranquilo desde su mente. Estaba a nada de tener un ataque de pánico. Ah, ya veo, con cuidado. William se llevó la mano hasta uno de los bolsillos, donde presionó un botón. Luego dibujó una sonrisa para el chico. Me alegra que estés con nosotros, porque si estás con nosotros, ¿verdad? Adama sintió muchas veces, intentando imitar aquel gesto. Desde lejos se admiraba como se esforzaba por conservar un rostro en serenidad. Fue cuando sin previo aviso, al muchacho lo acorralaron varios sujetos sujetando armas, con aparentes ganas de apresarlo. El castaño se alteró mucho más, sudando como nunca y observando con pavor las intenciones de los demás, volteando a su mentor al querer encontrar respuesta a su ayuda. ¡Esto no lo quería! ¡Esto no lo quería! ¡Esto no lo quería! ¡Esto no lo quería! ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Adama gritó. Era ver a un mocoso llorón, donde adultos lo juzgaban con la mirada y discriminaban hasta el cómo respiraba. Los recién llegados se acercaban más y más, evitando que pudiera escapar. Cuanto deseaba haber podido ejercitarse con Ángel. Lo siento, Adam. Pero veo que no te gusta lo que hacemos así que... William hizo un ademán a uno de sus compañeros, el cual de inmediato capturó al chico que se retorcía del miedo, no queremos cometer errores por un descuido y dejarte ir. No es personal, chico. No, por favor. Rogaba el pobre castaño mientras se sacudía sin ningún resultado. No diré nada. Lo juro, lo juro. No podemos confiar en ti, perdón. Estaba tan orgulloso, no quería hacerlo, muchachos, llévenselo, mandó el jefe. En segundos Adam era arrastrado con brutalidad a otra parte. Todo le daba vueltas, aquello no lo vio venir. Solo con la pequeña esperanza de ser perdonado, trató de implorar por ayuda a William, que desviaba los ojos a otra parte, pensando en la mayor traición. Suéltenme, por favor. Haré lo que sea. Abrumado, el castaño chilló otra vez, rasgando su voz entre lágrimas de susto. Otro hombre le acercó un pañuelo, queriendo colocarlo en su rostro. Señor Faraday, ¿ese no es el hijo de Elliot? Se escuchó una conversación más allá de los incesantes alaridos del muchacho, escuché que estaba desaparecido. Mire, hasta lo anda buscando. Luego de que lo que sea que le pusieron a ese pañuelo, Adam dejó de exclamar y de moverse. Sus párpados se dejaron caer al querer dormir por alguna razón, los otros miembros ya no respondían. Estaba cerrado. Pero al final pudo escuchar las últimas palabras de su maestro. Oh, sí, la voz se acercó a él en risas, mientras su mundo se oscurecía tanto como para dejarlo a la merced de una bestia deseosa de su debilidad. Será divertido mostrarle a su padre mi venganza. Ese maldito pagará por despedirme de su empresa y llamarme loco ya verás. El joven no lo entendía, por estar medio dormido, y unió todas las piezas del puzzle. Primero robaron ciertos equipos de trabajo de su padre, luego las desapariciones y todos esos animales heridos al igual que esas personas. Además, ese día donde estaba enfadado, fue cuando lo despidieron. Ya todo tenía sentido, estuvo ayudando a matar gente, era una mala persona. Era un ciego. Era un estúpido niño caprichoso. ¿Merecía vivir después de lo que hizo? Su familia, sus amigos. Ya no le importaba qué le podrían hacer a ese punto. Lo siento, lo siento. Se dijo en el estado de inconsciencia. De momento sus sueños y esperanzas se quebraban como el vidrio al caer, ya que no saldría vivo de allí, o al menos no saldría normal estando a los pies de unos dementes. Oye, Adam, aunque dijiste que no querías cambiar nada, al final si lo harás, finalizó la voz en unas calcajadas que se esparcieron en la negrura del adolescente. De pronto todo fue oscuridad. Al fin. Todo salió bien y el muchacho tiene el corazón palpitando, solo hace falta que despierte. Informó la doctora Sofía atenta a cualquier error en la pantalla desde el monitor. Ojalá que despierte pronto. Me impresiona a dónde hemos llegado, esto revolucionará a la humanidad, confesó William mirando hacia la camilla dormía su mayor experimento. Se permitió sonreír orgulloso. El monitor cardíaco empezó a hacer un ruido alertando a todos, empezaron los encargados a ponerse en posición para ejecutar el despertar. El jefe miró las palpitaciones en su computadora, buscando maneras para estabilizar el corazón del muchacho aunque fue inútil. Señor, ya está casi listo. Exclamó un doctor a un lado. Wow, qué apresurado es. Perfecto déjenlo, mandó el líder, teniendo su sonrisa de oreja a oreja. El esperado chico poco a poco abrió los ojos, totalmente desubicado de su paradero. Los latidos se estabilizaron, alegrando internamente a los trabajadores. El nuevo ser observó el techo, además de la habitación llena de personas con miradas entre asombro y devoción. No sabía quién era o lo que era, admiró todo, petrificado y sin querer moverse. Despertó. Festejó uno. Después otros le siguieron detrás del cristal que lo separaba del experimento. Al parecer todo está en orden, indicó William inspeccionando cada cosa, escuchando a sus compañeros suspirar de alivio. Este se levantó de pronto, voy a hablar con él. Necesitamos saber si ya está listo. Tuvo motivación por parte de los otros, y no esperó más al entrar al cuarto tomando aires de valor. Desde la ventana, se observó cómo el jefe revisó los signos vitales más de cerca, indagando por respuestas naturales de un humano. Aunque eso ya no lo era. Dos más ayudaron en la labor tomando cualquier nota de lo que ocurría. Movimientos rígidos o anormales, respuestas inmediata o cambios en el sujeto. Aún necesitamos más pruebas para verificar completamente su estado. Tomará varios días, avisó el jefe registrando los ojos del llamado sujeto 24, que raramente parpadeaba o hacía una acción pequeña. A decir verdad estaba demasiado quieto desde que empezaron los exámenes. En realidad en su mente era sólo de un color blanco. Mejor dicho, un televisor dañado, esperando a recuperar la señal mientras que en la pantalla se desprendía el sonido de la nada, pues en aquella criatura recién despertada ya no se encontraba señales de un humano. Al menos así él creía, porque sabía que no era como los demás en la sala. Sus manos tenían un tacto diferente y su cuerpo no era igual. No había calor, ni frío, una sensación vacía solamente. Hey, ¿me escuchas? Alguien lo llamó. El sujeto 24 subió la mirada, un tanto asustado. William lo recibió con una sonrisa, la más falsa que haya hecho en su vida. ¿Puedes entenderme? ¿Entiendes lo que te digo? El ser asintió débilmente, bien. ¿Sabes tu nombre? ¿Recuerdas algo? Ahora el chico negó triste, quitando el contacto visual al agachar la cabeza. Atrás los asistentes redactaron en sus papeles las contestaciones junto con las emociones que presentaba. Genial, soltó el científico, como si fuese muy satisfactorio. Se sentó a un lado de la cama, observando divertido las reacciones del muchacho, no te preocupes. Aquí te daremos un nuevo nombre y una vida. Nuevo nombre. Nueva vida. ¿Es que acaso tenía esas dos cosas antes? ¿Pero antes de qué? Si acababa de despertar. Apretó levemente las sábanas. ¿Qué te parece, sujeto 24? Nada había bien. Nada había bien. Nada había bien. Nada había bien. Había algo que no encajaba. Un sentimiento de no pertenecer, de no querer estar allí. Una voz chillona repitiendo que la libertad era mejor. ¿Qué cosa era? ¿Quién era? Señor, las señales del monitor suben. Póngalo a dormir, es suficiente por hoy. Los signos y los sonidos se elevaban, no dejaban de aumentar. El experimento empezó a alterarse sin razones, al menos no se veían, pero dentro de aquel chico un mar se convertía en tsunamis que arrasaba con las demás cosas. No era bueno, ya que personas desconocidas aparecían en su mente y se esfumaban antes de reconocer quiénes eran. El ser se llevó las manos a la cabeza, intentando gritar a todo pulmón, deseando desgarrarse la garganta aunque un silencio llenó todo. Estaba mudo, obligado a callar por siempre. No le agradó la idea. ¿Qué esperan? Apúrense. Mandó el líder sosteniendo inútilmente un brazo del muchacho. Esa cosa podría lanzarlo si lo quisiera. Al mismo tiempo que un torrente de recuerdos cortados corrían apremiantes en la cabeza del sujeto, los doctores cerca trataban de cerrarlo con aguja en mano. El ruido del monitor, los gritos de los asistentes y los objetos cayendo por el alboroto, se transformó en un coro de pura bulla y desesperación. El experimento quería huir. Esas condenadas memorias le indicaban en alaridos imágenes que no conocía. Primero una familia feliz, luego a un joven castaño, más tarde dos amigos sonriendo. El sujeto quería llorar. Cuando un hueso roto tronó de la muñeca de William, remarcó el peligro de escena. Alarmas en rojo intenso surgieron, mucho ruido se apoderaba cada vez más rápido de la habitación. De momento a otro el ser ya estaba encima del jefe, estrangulándolo con su fuerza demoníaca, notando furia en esos ojos brillantes. Obedéceme. Maldita cosa, obédéceme. De la boca del científico escurría saliva y más palabrotas entrecortadas. Hasta que por fin su vida se desvanecía socorriendo por aire, viendo por última vez al chico que depositó su confianza, moviendo la boca para decirle un silencioso nunca más. Los bomberos de la zona acudieron a la llamada de una persona, que suplicaba ayuda porque un sector entre los bosques estaba siendo comido por un fuego abrumador. Las sirenas se plagaron en las calles, después de correr a toda máquina al lugar acordado. Dios santo, ¿qué pasó? Preguntó Leoneta al ver un humo recorrer por los cielos y al camión de bomberos ir en dirección al origen. Volteó a su esposo, que también se asomó por la ventana. De seguro unos vándalos que dejaron el cigarro encendido. Ojalá no haya heridos. Respondió el mayor. Debbie sentada en la cocina, al tanto de la deliciosa cena que preparó, miró su teléfono una vez entró una llamada de un remitente desconocido. Aunque eso no era extraño, porque se acostumbró a las llamadas en broma luego de un tiempo. Hola. Saludó con el aparato en la oreja. ¿Quién habla? Pero un inerte sonido fue su respuesta. Observó de nuevo el celular esperando a que la conexión estuviera bien. Hola. Volvió a insistir. ¿Me llamas por el cartel de desaparecido de mi hermano? La mudez continuó, siendo espectral. Sin embargo se podía escuchar más allá unas sirenas, como si estuviera en la calle esa persona misteriosa. Ey, no es divertido. Dejó de serlo hace mucho. ¿Sabes lo que es perder a un ser querido y no encontrarlo ni pasando dos años? ¿Te crees gracioso? Antes de que ella pudiera terminar con rabia, un grito ahogado seguido de pasos corriendo acabaron la llamada. Debbie se sintió asustada, confundida además. No lo quería admitir, pero esa afonía le trajo recuerdos, como cuando Adam tenía tanto miedo de responder a algo y sin decir nada podía expresarse con tanto, porque después de todo la teoría del silencio sí era cierta, siendo su hermano el perfecto ejemplo por años. Ganas de llorar a cántaros surgieron antes de que una foto llegó a su buzón. En ella una hoja de papel donde torpemente decía, soy libre. Gracias.